Bienvenido a mi canal, suscríbete, activa la campanita y vamos con el contenido. Pero, lo que debemos tener presente es que una relación de pareja es recíproca, se basa en el respeto, es una espación de la individualidad y la libertad son esenciales. Y sí, está bien comprometerse a la relación, es sano compartir y es bonito vivir con amor. Pero, no por eso, debemos ser súbditos del otro, quedarnos a su lado a pesar de que no nos valoren o nos maltraten. Así, amar a otra persona sin dejar de amarte, puede convertirse en algo complejo en la práctica. Se trata de dar lo que nos corresponde, no darlo todo, la otra persona hará lo que le corresponde y se quedará con su parte pues tampoco debe darlo todo. En resumen, estos son 5 consejos para amar a otra persona sin dejar de amarte. Cultiva el amor propio, toma nota y aplícalo en tu vida o en tu relación. Antes de comenzar asegúrate de suscribirte a este canal de Raimond Parra para más videos comencemos. 1. Siempre sé tu prioridad. Siempre ponte como prioridad, sin lastimar al otro o sin quitarle el lugar que tiene en su vida. 2. Aduéñate de tus emociones. Sé consciente de que eres el dueño de tus emociones, no el otro, tú. 3. No le des tu estado de ánimo a tu pareja o la relación. Es decir, si te enojas con tu pareja, no tienes que andar enojado todo el día o llorando en un rincón, aprende a gestionar tu estado de ánimo para que tu relación de pareja no lo defina. 4. No midas tu paz con el amor que el otro te da. Tu paz, tu crecimiento, tu desarrollo personal. Todo es tuyo, no lo pongas en la disposición de otro o que sea algo que el otro puede controlar. 5. Que la compañía sea una lección y no una necesidad. Esto es importante, para amar a la otra persona sin dejar de amarte, debes tener presente que la compañía debe ser una lección, no una necesidad. 6. Reflexiona y dale seriedad a tu elección de estar con una pareja y la forma en la que deseas tener la relación de pareja. Hasta aquí el video de hoy, asegúrate en suscribirte a este canal para más videos. Chau.